Bien, pues seguimos aquí en el Braserillo, dejamos apartado de momento el caso nos, porque me temo que va a seguir dando que hablar y seguramente aquí en el Braserillo hablaremos de ello para irnos hasta Murcia. Pedro Antonio Sánchez, no confundir con otro Pedro Sánchez ni con nada igual, está siendo investigado por un caso según él, un problema administrativo y bien, en cualquier caso está en un juzgado y tiene que ir a declarar y por ese motivo Ciudadanos pues está pidiendo su dimisión. Cierto y verdad es que este hombre ya le han archivado cerca de 17 casos porque parece ser que tiene una oposición muy insistente en denunciar, 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 denunciar. Pero claro, visto lo visto y oído lo oído y con los antecedentes que tiene también el Partido Popular, es decir, cuántas veces nos ha puesto la mano en el fuego por, no voy a dar nombres porque algunos de ellos ya además están descansando en paz. No están, va bien que no están. Descansando en paz algunos. Pero se ha puesto la mano en el fuego muchas veces en el Partido Popular por muchos políticos y luego al final os habéis tenido que enjuagar las manos y luego encima son muy finos en jugando las manos también en el Partido Popular. Con esto no quiero criticar sino simplemente es un hecho y es una realidad. ¿Qué pasa ahora en Murcia? Bien, pues en Murcia Ciudadanos tiene un pacto con el Partido Popular. Esto es una realidad, igual que también le pasa un poquito al PSOE, pero bueno, ahora nos estamos centrando en el PP. ¿Qué le pasa a Murcia? Bueno, pues que Ciudadanos y Partido Popular tienen un pacto. Ese pacto peligra. De hecho Ciudadanos ha pedido un sustituto para Antonio Sánchez. Y la pregunta del millón es, ¿puede afectar a nivel nacional este pacto? Parece ser que no. Pero bueno, José Luis, opinión. Mi opinión es que ante la duda lo mejor que se puede hacer es, por parte del que dudan, si dudan de mí en un puesto lo que tengo que hacer es presentar mi dimisión. Es lo que se debe hacer. Lo que pasa es que luego hay muchas connotaciones, pues si a él se le han archivado 18 causas, según parece, pues bueno, pues queda la duda de si sí o si no. No, pero realmente cuando se duda de una persona y sobre todo de temas de honradez, de que si ha dado permisos, autorizaciones y no sé qué, pues se debe hacer así. Pero allá cada uno con su conciencia y cómo lo hace. Lo que sí está claro es que el ejemplo es lo que hemos hablado antes. El ejemplo hay que darlo a toda la gente, porque la gente estamos cansados de todos los días, a todas horas, poner radio, coger el periódico y estar oyendo por todos lados corruptelas, gente corrupta, gente que se ha dejado corromper. Es que es un hartado que tenemos ya en este país, que hay que empezar de una jorobada vez a que vosotros que sois políticos, por vuestro bien y porque se crea en vosotros, que se ha votado la gente y que estáis aquí, porque ha habido un señor que ha ido y ha confiado en ti, Santi, otro que ha confiado en ti, del amo, otro. Entonces, sí, del amo, he dicho, y amo. He señalado. Y mi amiga, Claudia, pues que de una vez por todas, esa papeleta que él sí que es transparente y es clara, que vosotros le devolváis la papeleta clara y decente. Ya, te has quedado claro. No tengo más que opinar. Cuando quieras. Antonio, de Ciudadanos, en este caso. Yo creo, estoy bastante de acuerdo con lo que dice José Luis, sobre todo en lo que pueda ser moral o personal, de decir, bueno, yo si estorbo aquí me echo a un lado para que el partido pueda seguir. Nosotros, desde Ciudadanos, lo que estamos exigiendo es que este señor, Pedro Antonio Sánchez, renuncie inmediatamente a su cargo y además, no solo que renuncie, sino que nos proponga el Partido Popular, porque hay que recordar que el Partido Popular es el que más votos ha sacado en las elecciones, pues que sea el Partido Popular el que proponga un nuevo candidato que sustituya a este señor. ¿En qué nos basamos para pedir la renuncia del señor Sánchez? Pues básicamente en tres cuestiones. La primera, en que él lo firmó en el pacto de investidura. Firmó, si queréis luego puedo leeros exactamente lo que firmó. Sí, sí, lo hemos oído ya todos. La segunda es que en la región de Murcia hay una ley, una ley de transparencia, que solo por esa ley ya tenía que estar dimitido este señor. Y la tercera, y a lo mejor es la más importante, es que el propio Antonio Sánchez, lo hemos visto todos en un vídeo, ha reconocido, o ha manifestado, mejor dicho, que en el caso de ser imputado, él renunciaría y él dimitiría. Entonces, por estas tres cuestiones, independientemente de para no hacer daño al Partido Popular, para no comprometer la gobernabilidad de la región de Murcia, pues lo que debería de hacer es dimitir. Claudia. No, es que oigo lo de para no hacer daño al Partido Popular y me dejáis helada. Vamos a ver. Bonito no es. Bueno, yo agradezco mucho vuestro interés por el Partido Popular, pero bueno. Vamos a ver, lo que dice el pacto es que si el presidente de Murcia sale imputado, tiene que dejar que salga, ¿no? Está investigado. Que es lo mismo, la figura de imputación ha cambiado, hombre, es exactamente lo mismo. Ha cambiado la imputación con la investigación. Veo que me va a ser muy complicado hoy hablar, y antes no lo habéis dejado, y ahora creo que tampoco. Vamos a ver, ha cambiado, evidentemente, pero es lo que hay. O sea, yo creo que la ley es para todos, y para todos son los mismos términos, y yo creo que hay que ser muy riguroso con los términos. Es decir, el presidente de Murcia, el día 6 de marzo, tiene la oportunidad de poder ir al juzgado, asistido de abogado, de procurador, que por eso fue el cambio de ley, o sea, puede ir con todos sus derechos, prestar declaración, y si entonces el juez considera que realmente hay elementos suficientes, como para que se ha presido delito, se procederá o no a su imputación. Si se procediera esa imputación, entonces, nadie ha dicho que en ningún momento el presidente de Murcia tuviera que abandonar sus cargos. Eso, por un lado. Luego, yo creo que habría que esperar, que tampoco estamos diciendo que se tenga que esperar 6 años, sino que se esté esperando exactamente una semana, a que pueda reducirse esa declaración y que entonces el juez resuelva. Eso, por un lado. En segundo lugar, efectivamente estamos hablando de un caso muy particular y muy excepcional, y mire, además antes decía Gascon que es que nos ven en Murcia, pues a lo mejor en Murcia el que nos ve, lo sabe seguro. En Murcia resulta que efectivamente el presidente de Murcia ha tenido 16 denuncias. ¿Deciséis? ¿De un archivo? Yo creo que son 16, con 16 archivos. ¿Deciocho archivos? ¿Deciocho con 16? Bueno, en cualquier caso, yo creo que son bastantes. Sí, sí, es igual. Entonces, vamos a ver, yo me pongo en el caso de que yo soy este señor, y a mí me denuncian, y me llego allí, dejo mi cargo, dejo de ser presidenta, dejo todos mis cargos políticos, dejo absolutamente todo, y luego están archivando. ¿Y quién repone los derechos de esta persona? ¿Quién repone su derecho a poderse haber defendido? ¿Quién repone entonces? ¿Quién le vuelve a poner de presidente? Entonces digo yo, este señor no tiene derecho a poder ir al juzgado a declarar, y que entonces, si resulta imputado, si efectivamente existen elementos de juicio suficientes como para qué, entonces evidentemente pedirá el caso. Pero pongámonos al lado. Entonces en las 16, no, que no está imputado. Bueno, entonces, la aplicación de las leyes debe de ser distinta según si son los lados de otro. Sí, porque la... Pero es que ya ha habido... Porque el término, la terminología, la semántica, si quieres, que ha cambiado... Yo lo que pienso, lo que creo... Bueno, dos minutos, si me vais interrumpiendo, por favor. Yo lo que pienso es que el mismo rasero, evidentemente, para todo el mundo. Nadie ha dicho que no se vaya a cumplir el pacto. Nadie ha dicho en ningún momento que si alguien resulta imputado no vaya a suceder un rasero. Pero yo vuelvo a lo mismo. Nosotros no está aparte, si la hemos cumplido. No, estamos hablando de una persona que no está imputada. Y de una persona que, repito, ha sido 18 veces absuelto. Eso es otra cuestión. Ya, pero es que hablabais hace un momento de los juicios públicos, de los juicios y que se aparten y que se vayan, ¿vale? Entonces, ¿está 18 veces anteriores este señor que tenía que haber hecho? Pero con nosotros esas 18 veces anteriores no ha firmado un pacto en el que se estaba imputado. Bueno, pero yo creo que podríamos tener una cosa que se llama debate, no monólogos. Pero yo lo que creo es que a lo mejor simplemente esperar una semana a ver que esta persona, porque además él lo ha dicho, que él quiere ir al juzgado, que él quiere declarar cuanto antes y que se aclare esta cuestión. Tampoco creo yo, creo que en este caso, pues hombre, el doble de rasero... Sí, lógicamente, quiera o no quiera ir al juzgado tendrá que ir porque parece que se lo ha citado, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer, de verdad, es engañar a nuestros telespectadores y a la gente. La reforma del Código Penal, la última reforma del Código Penal, cambió el término de imputado por investigado. Si lo que me dices, Claudia, es que formalmente no le van a poner... No, hay dos fases de procedimiento. Por favor, Claudia, no me investigues. Pues por supuesto, es que cuando uno ejerce como abogado, pues sabe perfectamente la reforma del Código Penal. Insisto, cuando antes se llama imputado, esa figura ahora ha pasado investigado. Si lo que tú estás diciendo es que sobre un papel no va a aparecer el nombre de este señor como imputado, porque ya no se pone imputado, se pone investigado, pues te doy la razón. Pero, Claudia, si me permites... ¿Existen imputados o no existen imputados? Claudia, si me permites, independientemente de esa argumentación... ¿Existen o no existen imputados? Claudia, por favor, que yo no te interrumpido y llevas hablando, me parece que dos o tres intervenciones y yo te escucho atentamente. Bueno, simplemente se pregunta. Independientemente, Claudia, porque tú no eres la que pregunta para empezar, independientemente, te voy a decir una cosa. Aparte de las figuras penales que aquí podemos explicar y que seguramente aburriremos a la gente, si un político no tiene palabra, no tiene nada. Y ese señor... Y ese señor... Y por favor, no me interrumpas, ya va por segunda vez, te lo pido, por favor. Y si ese señor ha dicho que él se va a ir si resultaba imputado, lo que tiene que hacer es irse. Porque lo reconoció en un vídeo, como bien ha dicho el compañero de Ciudadanos, y porque está incumpliendo, primero, un pacto que firmó, que firmó él, que nadie lo obligó, o a lo mejor es que le firmó por acceder a un sitio o a un sillón a toda costa. Y segundo, porque hay una ley de transparencia en la región de Murcia que también está incumpliendo. Pero es que a mí me parece casi cómico, de verdad, el que digáis, no, es que como ya se le han archivado 16 denuncias, pues ya todas las que vengan, vamos a ver, he escuchado al presidente del gobierno, al señor Rajoy, diciendo, bueno, se han archivado 16, pues imagino que por estadística la 17 será igual. Hombre, no, por favor. Yo defiendo la presunción de inocencia de cualquier político, porque para eso estamos en política. Pero mire usted, señor Alonso, es que le pasa una cosa a este señor, es que ha dicho una cosa y está haciendo la contraria. Y eso, yo no sé si los tribunales, pero la ciudadanía lo tenía que penalizar. Si usted dice una cosa, cumpla, porque si no, la credibilidad que va a tener como Partido Popular, y si le digo una cosa, perjudica al Partido Popular. ¿Sabe por qué? Porque a este señor le voy a decir de lo que se le acusa. No se le acusa, como ha dicho el señor Maillo, dice, no, es que ha metido la pata. ¿Cómo que ha metido la pata? Este señor se le ha metido a trámite una denuncia que, por supuesto, delitos continuados, continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraunte contra la administración y delito de falsidad en documento oficial. Casi nada. El señor Maillo lo ha definido como ha metido la pata, como el que se equivoca sin querer. Y mire usted, los delitos de los que se le acusan, además, tiene que haber una clara voluntad de hacerlo. O sea, no lo ha hecho sin querer. Como se demuestre que este señor es culpable, lo ha hecho dolosamente. Y ustedes hasta última hora intentan retener, retener, contra la opinión pública. Yo le insisto, señor Alonso, lo que tiene que hacer es, si ha dicho que iba a dimitir, que dimita. Y quedará como un señor. Este señor dimitirá cuando sea imputado. Sí, resulta imputado. Vamos a escuchar a Fernando Amor, luego intervines. Dime, Fernando. Bueno, pues, en este caso... ¿Qué va a decir la historia? Claro. No, ¿qué va a decir la historia? Dentro de 30 años. No, dentro de 30 años. Esperemos que dentro de 30 años se pueda conocer de verdad todo, ¿no? No, claro, sí, porque, en fin, en Estados Unidos se desclasifican papeles a casco porro, pero en España, claro. No, lo de los OVNIs y lo de Carrero Blanco, que resulta que era verdad, que la embajada no sabía nada, ¿no? Entonces, pues, claro, pero bueno... Escucha, la NASA ha convocado una rueda de prensa para este jueves, no, a la una y media de la tarde, en Estados Unidos, para hablar de algo muy importante sobre los exoplanetas que están estudiando. Algo muy importante y relevante. Y se van a reunir varios científicos, a lo mejor es que han descubierto vida ya en otro planeta. Y estamos hablando aquí de esas cosas. Posiblemente. Y vete a saber si no está ahí Izquierda Unida. Pero esto también, claro. Esto también, pues, ¿para qué se hace una ley de transparencia en la región de Murcia si la primera autoridad de la región de Murcia, la primera oportunidad que tiene, pues lo incumple? Y yo he escuchado esta mañana en la radio que la portavoz del gobierno de Murcia dice que es que en el artículo no sé cuánto dice que se entenderá. O sea, que ¿para qué se hacen este tipo de leyes? Que dicen que son de transparencia y de buen gobierno también, ¿no? Cuando realmente, pues, esto tampoco es buen gobierno. Porque uno de los casos por lo que está, creo, es el auditorio de Puerto Lumbreras, que es un pueblo de Murcia que está... ¿No va al mar? No, Puerto Lumbreras está pegado a la carretera que va a Almería. Almería, sí, tierra. En mitad de la sierra. Pues ahí han hecho un auditorio, o dicen que han hecho un auditorio, que la comunidad de Murcia le pagó al ayuntamiento, que entonces, ese, mira, ese que está saliendo. Y que resulta que es que el auditorio, dicen que estaba terminado, pero por dentro está literalmente vacío. O sea, que eso, pues, podrá ser un delito, podrá ser lo que queráis. ¿Como el hospital de Toledo? Sí, pues, por ejemplo, imaginaros que mañana el consejero de Sanidad nos dice a todos los toledanos que el hospital de Toledo está terminado. Ah, pero lo está diciendo más o menos, ¿eh? Bueno, bueno, no te pases. Le tienen que haber dado la licencia al pobre hombre. Pues claro, eso es lo que está en juego, ¿no? Entonces, ¿para qué en Murcia se hace una ley de transparencia cuando resulta que la primera autoridad lo incumple? ¿Qué pinta el ministro de Justicia diciendo que este señor no tiene que dimitir? El ministro de Justicia en esto ni pincha ni corta. Debería ser absolutamente neutral en estos casos. En algunos periódicos se habla de que el ministro de Justicia quiere poner orden, además así, a la fiscalía. Y quiere meter mano a los fiscales, a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué el presidente de la región de Murcia se entera antes que los demás lo que va a hacer la fiscalía? O sea, ¿qué ocurre en estos entornos, en Murcia, en esto? ¿Qué estructura de poder se está haciendo para que la primera autoridad de la región sepa cosas que realmente no debería saber? Estamos en plan conspiratorio. Bueno, es que si estamos en plan conspiratorio, entonces tendríamos que hablar de eso que se dice, de que es que el fiscal resulta que es que su novia es la abogada del PSOE. Y yo ahí no voy a entrar. Yo creo pensar que eso es absurdo y que el fiscal actúa con independencia, como debe de actuar, y que si su novia es la abogada no tiene nada que ver. Me parece estupendo. Bueno, pero que yo, igual que algunos ponen una sombra de dudas... Y vuelvo a mirar a Cataluña. Bueno, pero igual que ponen alguna sombra de dudas, yo digo, yo no quiero tener esa misma sombra de dudas sobre ese tipo de cuestiones. A ver, José Luis. No, no, yo no la quiero tener. José Luis. Yo creo que en mi primera intervención sobre este caso ha quedado claro mi opinión, que creo que es la opinión de muchísima gente con la cual yo hablo y demás. Entonces, pues bueno, este señor es muy libre de hacer o deshacer. Y también la palabra siempre que hemos tenido en este país ha ido a misa, como se decía. No vas tu palabra y no hacía ni falta. Y eso en política, por desgracia, no se cumple. Se promete y luego al final, sí. Y luego al final todo nos enseñó un señor que yo admiraba mucho que se llamaba Adolfo Suárez, que decía que puedo prometer y prometo un gran político de lo mejor que hemos tenido en este país. Porque es así, por desgracia. Pero lo que sí está claro es que yo siempre, y lo voy a decir y lo seguiré diciendo, creo que tiene que haber una independencia total del poder judicial con el gobierno. y dejarnos de historias, y dejaros ya de que... Pero bueno, José Luis, la pregunta del millón es... ¿Le puedes prohibir a un juez que sea de izquierdas, de derechas, de un partido o de otro? No, no, no. Bueno, un partido sí, de hecho, no puede tener afiliación política. Pero que cuando disten sentencias, cuando tengan que... Es que por desgracia eso es lo que pasa. Claro, si ya lo sé, pues por eso te digo que habrá que intentar que todo sea por el mismo rasero, Chema. Porque claro, las fiscalías, pues ya vemos como los jueces, y es una pena, tiene que ser totalmente independiente como ocurre en Estados Unidos, que todos hemos visto como el señor Trump, al segundo día, los fiscales le han parado todas las leyes. Es que es eso así, y tiene que ser así, Chema. Porque es que si no, estamos en lo que estamos. Y no vamos a seguir avanzando. Bueno, ahí hay unos delitos que acaba de leer Santiago. No lo sé. O presuntos. 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 Si te imputan es porque han demostrado. Y si no se lo han demostrado... Hay una misión a trámite... Pero bueno, es igual, presuntos. Hay indicios fundados. No se admite a trámite cualquier denuncia. Y hemos visto que con presunciones o no, son parecidos los delitos a Iñaki Endogarín, que tiene seis años y tres meses de prisión, señor. Gracias, señor. La palabra de un señor. Porque este señor ha dado su palabra, su palabra por escrito, porque lo ha firmado, y ante los medios, porque ha salido en los vídeos que hemos comentado al principio, de que en el momento en el que estuviera imputado, cuestión que ya está imputado. Bueno, bajo mi punto de vista está imputado. Bueno, pero bajo tu punto de vista no es realmente la calificación procesal que este señor tiene ahora mismo. Sí, porque está investigado que es lo mismo que estar imputado. No es lo mismo. Exactamente igual. Porque está investigado que no es lo mismo. ¿Y se seguirá gobernando tan estupendamente en la región? Mira, yo lo que espero, sinceramente, es que el presidente de la región de Murcia vaya a prestar la declaración. Que va a ir el día 6. Y resulte suelto. O sea, eso es lo que yo realmente espero. Yo lo que no espero es que ni salga imputado de manera definitiva. Bueno, vale, pues no lo es, pero bueno. Yo espero que no salga imputado, ni juzgado, ni luego después por supuesto que sea... Laudia, investigado, imputado es lo mismo, y procesado es cuando ya te han pillado con las manos en el betún. No. Está bien que defiendas a un compañero, pero es que de esta manera es que es indefendible. Si es que no es defender. Yo lo que espero realmente, y lo que beneficia a todos los ciudadanos de Murcia, los cuales ver a Gascón, es precisamente tener la certeza de que su presidente no ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que yo espero y lo que a mí me gustaría, y yo creo que lo que a todos nos gustaría. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que efectivamente hay un pacto que se va a cumplir. Que está incumpliendo ya, de hecho. Bueno, nosotros consideramos que no, y simplemente se nos está pidiendo que... Pero nosotros que somos parte del contrato que se ha firmado, no está cumpliendo su parte. Murcia son los que tienen que hacer con esa cuestión. Nosotros, el Partido de Ciudadanos, sí que ha cumplido con su parte del contrato. Sí, me parece muy bien. El Partido Popular no ha cumplido con su parte del contrato. Su parte del contrato era, en el momento en el que está imputado, dejo el cargo. Está imputado. ¿Ha dejado el cargo? No. No hay más que hablar. Vamos a seguir diciendo que efectivamente sigue sin estar imputado. Pero repito, que independientemente de esta cuestión, que hasta la semana, que simplemente es una cuestión de una semana. El próximo convenio de Ciudadanos, que está investigado... Hombre, sí, claro, porque se intentan hacer con una ley. Y las posibles derivaciones de la semántica... La semana que viene, cuando pueda esta persona ir a los juzgados y de manera definitiva poder declarar y poder salir, ya saldremos de dudas y entonces sabremos qué es lo que sucede con el futuro de esta persona. Que repito, que a mí lo que me gustaría, yo creo que a todos, es que resulte totalmente absuelto como todas. Yo lo que digo, que es lo que he dicho antes, es simplemente... Es la neutralidad. Yo lo único que digo es de neutralidad en absoluto. Sí, pienso, pido la excedencia durante 15 días hasta que dejo funciones al vicepresidente. Eso no existe una excedencia de un presidente. Yo lo que digo es que aquí en España lo de la presunción de inocencia es según de qué partido sea. Claro, sí, Claudia. A ver si esa es... No, porque la... No estoy diciendo que esta señora es culpable. Claudia. Pero yo digo que las 16 veces que esta señora se ha ido asuelto, si este señor hubiera dejado sus cargos primero como alcalde, luego como consejero... Si mañana mata a un señor, como 16 veces antes, resulta que lo han archivado, pues que le maten. A este señor le denunciaron como alcalde. A Antonio, si en aquel entonces... Yo lo lo publicando la tertulia... Si me permitís las partes contratantes, creo que un pacto no se puede mantener a toda costa. Es decir, el que tú, por ser compañera del Partido Popular, que el legítimo digas que no es cierto lo que todo el mundo ve, pues bueno, tú entiendo, 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 Claudia, que es tu papel, le tienes que cumplir, y yo le admito, pero es que hay otra cosa más, es decir, es que gobierna la región de Murcia un señor que no tiene palabra. Para mí eso es más que suficiente para que vosotros, como Partido Popular, le dijeseis fuera y quente otro. Por desgracia, como veo, como veo, como veo, Claudia, a ti te parece entonces que una persona que incumple su palabra debería automáticamente decirse. De manera tan flagrante como la cumple este señor, pocos ejemplos os recuerdo. Pero Claudia, si me permites, por favor, no me interrumpas, Claudia, por favor, Claudia, por favor, si no te importa, por favor. Claudia, debería ser suficiente para que este señor, y sobre todo, cuando la parte contratante con vosotros, Ciudadanos, os lo pide para que buscáis un relevo. Como os habéis enfrascado en que no debe ser así, creo que la única opción que le queda y que empezará a contemplar Ciudadanos es hacer una moción de censura. No obstante, Claudia, por favor, no me interrumpas cuatro veces en dos espacios ya que llevamos y va batiendo el récord. Simplemente, Claudia, yo lo que creo que lo que hay que hacer es tener más neutralidad y, sobre todo, arrojo un dato. No me parece bien que días antes de que se conociese esta noticia, el ministro de Justicia, el señor Rafael Catalá, que espero, espero que no pase a la historia, diría Fernando Amo, por empezar a hacer este tipo de acciones, llamase casualmente al presidente de la región de Murcia antes de que formalmente se le pusiera como investigado. Y, curiosamente, también parece ser que desde la Fiscalía General del Estado se está diciendo que se va a remover al fiscal de la región de Murcia, que es quien acusa al presidente de la región de Murcia. Cuidado, no se puede utilizar el poder institucional en favor del gobierno. No, no, sí, sí, eso es totalmente cierto, Claudia. No, 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 Claudia, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto. Claudia. Claudia, por favor, nos vamos a publicidad, volvemos dentro de unos instantes, escucharemos a Fernando Amo, su última valoración sobre este tema. En los 74 años se sabrá.